Si tienes que organizarte para poder estar haciendo todo, wey, porque la gente piensa que nada más es grabar un videíto pitero y subirlo, wey, y la neta no es eso, wey. No, no piensen eso. Y es bien chistoso, y es que justo es bien chistoso, wey, porque antes la gente lo primero que hacía era tirarle cagada a mierda a burlarse de las personas que hacían videos, porque como que no entendían el trasfondo, wey, o sea, no sabían que justamente se estaba haciendo porque tú tenías la visión de lo que podías generar con eso. Ellos nomás lo veían con subir pendejos o videos pendejos de internet, ¿no? De hecho, muchísimos de mis juguetes del equipo, wey, si alguno de ustedes lo está viendo, wey, ustedes saben quiénes son, al chile, wey, me tiraban mierda. O sea, yo ya que había salido del equipo, subía videos de que entrenando, pues frase motivacional, así de que carnal, ¿por qué haces eso? Pero despuésito de estar en la Nahuac. Sí, claro, o sea, y ellos, pues es un trip que hay en el fútbol americano que no lo hacen como de mal pedo, pero pues se aventan ahí. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Entonces, muchos de esos, weyes, me dieron un follow y todo, porque pues no... Un manchoso. Pues, wey, al final creo que es bien importante entender que no porque tengas amigos y porque te estén siguiendo tus amigos, significa que son tu audiencia. O sea, y a veces lo tomamos turbo personal, de que, ay, empecé a subir esto y me dieron un follow mis compas. Pues carnal, a lo mejor ese contenido no les gusta, wey, te estaban siguiendo a ti porque eres tu compa. Pero que estés subiendo lo que estés subiendo, pues a lo mejor no les vibra, wey, punto. Y no hay más, wey. Entonces, es entender que una cosa son tus amigos y otra es tu audiencia. Y a veces puedes tener amigos en tu audiencia, wey. Y viceversa, a veces tus amigos se pueden volver tu audiencia, wey. Pero no siempre va a ser igual, ¿sabes? Y yo sí viví eso y la neta me aguditó mucho porque personas muy cercanas a mí en ese momento, wey, en ese entonces, justo me decían de que, wey, ¿por qué haces eso? No, no lo hagas, wey. ¿Para qué? Pero pues es porque yo sí tenía claridad de lo que quería hacer y ellos no entendían el porqué. Ellos nomás lo veían como subir fotos mamonas y playera y... Sí, algo precisamente que tenía que ir a eso. O sea, sí, hubo a lo mejor trabas. No, puede trabas tanto, no sé, personales en el aspecto en el que tú tenías ahí estos ejemplos, ¿no? En el de Men's Physique. O sea, tenías ahí estos tres ejemplos y tú pusiste como objetivo el competir. No sé, una pregunta. Al principio no quería competir. De hecho, yo como el tema de competir lo veía como, eh, no, amigo, wey, ¿por qué te pintas, carnalo? ¿Por qué?